Ariadna Cuellar es una guitarrista joven y de excepcional talento. Multifacética también, esta instrumentista se supera ante cada nuevo proyecto que emprende, siempre con el objetivo de realzar la escuela cienfeguera de la guitarra. En esta oportunidad, Ariadna asume su ya fecundo rol de compositora, con la realización de una expo-concierto que lleva por título Salmos de Yogizna. Esta novedosa presentación estará dedicada al aniversario 30 de vida artística del artista y escritor Jesús Lara Sotelo, quien además compartirá con el público cienfeguero la antología poética La Vaguedad y otros problemas, recientemente publicada por la editorial Letras Cubanas, así como la muestra Tráfago de Junio, una exposición retrospectiva de su obra. Este concierto tan singular tendrá como sede la Sala Ateneo del Teatro Tomás Terry el próximo viernes 14 de junio a las 8 y 30 de la noche. Participarán como invitados la Orquesta de Guitarras Ensemble el dúo con Cuerda, la Orquesta de Cámara Concierto Sur, así como los coros Cantores de Cienfuegos y Cánticos Novos. Anai González Figueredo, Noti Sur. Amor alpino es malo, bandido.